bienvenidos a la lección número dos de las enseñanzas de un curso de milagros esta lección como la lección número uno nos enfrenta por primera vez a detenernos y mirar la forma que miramos nuestro mundo la forma que hasta este momento hemos mirado determinadas relaciones determinados objetos o mejor dicho todo en nuestro mundo entonces nos nos la práctica de esta lección es le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí entonces la práctica empieza muy simple a simplemente mirar lo que vemos a lo más cercano en nuestra en nuestra habitación y mirarlo detenidamente donde va apoyándose los ojos ahí vamos mirando le he dado a esto todas las todo el significado que tiene para mí y miramos otro objeto le he dado a este objeto todo el significado que tiene para mí y seguimos mirando a través de nuestra habitación miramos para los costados donde se detienen los ojos donde se tiene que se tiene que se detiene la mirada y es donde decimos y después podemos mirar por la ventana y mirar un poquito más lejos y seguir repitiendo esta esta idea y también en esta es una buena oportunidad donde podemos mirar situaciones relaciones y simplemente mirarlas con por primera vez con curiosidad porque hasta el hasta el momento hasta este momento venimos afirmando de que la forma que yo veo esta relación de la forma que yo veo a mi salud de la forma que yo veo mi situación económica de la forma que yo veo mi familia es como yo la veo y por primera vez nos estamos deteniendo a decir bueno le he dado todo el significado que hasta este momento esta situación tiene para mí y cuando hacemos eso nos detenemos en un espacio donde por primera vez nos damos la oportunidad a qué tal si hay más que aún no veo entonces la práctica una vez más es le he dado todo lo que veo en esta situación en esta habitación todo el significado que tiene para mí le he dado a todo lo que veo en esta habitación en esta situación en mi salud en mi relación todo el significado que tiene para mí y ver qué 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 pasa una vez más la intención de estos ejercicios en especialmente los primeros ejercicios es no cuestionarlos no tratar de entenderlos simplemente hacer la práctica como un curso de milagros nos invita y ver qué pasa con nuestra mente cuando empezamos a decir estas palabras que a la vez nos ayudan a estar en esta predisposición de esto nunca me lo había cuestionado o nunca lo había planteado de esta forma así que bueno disfruten la lección número uno y perdón la lección número dos y también la lección número uno y nos vemos mañana para la lección número tres bendiciones